Porque el tema de la sequía, pues es un tema que técnicamente tendrá su conclusión hasta la llegada de las lluvias del próximo año, por lo tanto el periodo de atención para mitigar los efectos de la sequía concluirán también con el periodo de lluvias. Es por ello que la semana pasada con la presencia del coordinador general de delegaciones, el ingeniero Francisco López Tostado de La Zagarpa, llegamos a un acuerdo con el gobierno del estado que se tendrían a disposición cerca de mil millones de pesos a partir de este momento. ¿De dónde salen esos mil millones de pesos? La cantidad más fuerte, que son alrededor de 600 millones de pesos, salen de las indemnizaciones producto del seguro catastrófico adquirido o de las coberturas de seguro catastrófico adquirido entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Ese seguro nos costó 40 millones de pesos, 33 millones de pesos los aporta el gobierno federal, la Zagarpa, y 11 millones de pesos, el 25% aproximadamente, del gobierno del estado. Hay una gran necesidad, una gran necesidad que hay que atender. Tenemos detectadas familias que sus recursos son prácticamente nulos y bueno, precisamente para eso es este grupo de trabajo al que yo me refiero. Hay necesidad extrema importante, hay necesidad extrema importante, muy importante que se refleja en la necesidad de los alimentos de las familias más pobres que hay en el campo.